Primera vez que juego este juego ahora con teclado y con ratón, vamos a ver cómo me va, voy a hacer un poco de las misiones estas contra la máquina, a ver cómo me va, más o menos he configurado los controles, como creo que me va a hacer más fácil. Este, bueno, vamos a darle. Al hacer trabajos de recogida de datos debe saber cómo improvisar. Se ha enviado una escuadra de ataque a por su contacto y tienen rodeado el edificio. Como su munición y sus defensas son limitadas, tendrá que gestionar bien sus recursos para proteger su objetivo. Tengo mucho tiempo de no jugar este, la última vez que voy, voy con... Dispositivos de bloqueo de entrada que él mismo diseñó pueden neutralizar enemigos cuando intenten entrar. Pongan pan. Vamos como lo fa. Los hostiles se reagrupan. Insección hostil, prepárense para luchar. Lo fa. Lo fa. No, roy ha, ya. Lo he visto. Lo he visto. ¡Gracias! 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 La primera oleada estuvo perfecta. No puedo proteger aquí. ¡Gracias! ¡Qué rápido va esto con el teclado! ¡Gracias! 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 ¡Esperación aquí! ¡Vengan al rehén a cargo! ¡Vamos! 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 ¡Un tiempo más! No, no me equivocen Mierda, 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 ya vienen, ya vienen Vamos, vamos, vamos Espérate cabrón, para el espíritu Los enemigos se han abatido algo ¡cateléctrico! ¡cápolaro nooooooo! Disparan Los agentes han reanimado Enemigos eliminados Suso, carajo El enemigo se reagupa Deben proteger al rehén Rápido, rápido, rápido Mantengan al rehén a salvo Se acerca el enemigo Tengo uno más Mantengan al rehén Mantengan al rehén Mantengan al rehén Mantengan al rehén Aún quedan tres hostiles Mantengan al rehén Mantengan al rehén Mantengan al rehén Enemigos neutralizados Historia de los defensores Enemigos eliminados Mantengan al rehén 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 Mantengan alh Co- birro Mantengan al rehén Los conductores Clifford Mantengan al rehén No estaba aquí, ¿no? No. Creo que estaba aquí. 10 segundos para la inserción. Hay visual del rehén. 5 segundos para la inserción. Rehén localizado. Vayan a su posición y asegúrenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Y dónde está salida ya hubiera mudado uno ahí? ¡Sí! ¡Tú carado! ¡Tú tú! ¡Aleados neutralizados! ¡Bala ataca! ¡Bala ataca! Vamos a darle otra vez a ver qué tal Retry Debemos localizar al rehen Venga, ya sabemos dónde está ¿Por qué no? ¿Por qué no marca la gente? Controles Pin, 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 como era? Gameplay Pin y song Controles Criminal. Customize los controles Pin. Pin. Timor. Bien Queda la 88 Maldita sea Qué malo era Hijo de puta Localicen al rehenno Era con la X La buena idea de entrar por aquí No, ¿cómo es esto? No, rompe ahí No jodas, pero no te mueres La dura y oro Maldita ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar, no? ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¿Qué pasa? Rehel localizado. Aseguren el rehel. No sé si podré sacarlo. Está muy difícil. Rehen asegurado. Sáquen al rehen. Mantengan a salvo al rehen. Se acercan enemigos. Fúrate, fúrate. ¡Vamos, hay que seguir! No se separe. Aliados neutralizados. ¿Será que podré pasar esto? ¿O no? La gente tiran a matar. Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Vamos. Debemos localizar al rehen. Vamos a hacer lo puro de la mitad. Tenemos que lograr por aquí. Ah, perfecto. Aquí debería haber una escalera. Bien. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, sí. Veamos. inserción en 5 segundos rehen encontrado vayan a su posición y aseguró y 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